Peronismo, peronismo, peronismo. Vamos a mostrarles una placa que va a dar que hablar. Porque tenemos toda la información chequeadísima de que el próximo, o quizá el más potenciado para ser el próximo presidente del justicialismo es el ex intendente de San Rafael, Emir Félix. Por eso, esa placa de Flor de Estefanis, actual presidenta del PJ, entregándole la banda de presidente. Lo chequeamos con distintos sectores. Todos están bancando a Emir Félix para que sea el próximo presidente del Partido Justicialista. Cuando digo todos, me refiero al sector de los intendentes, al sector que le responde a Carlos Urca, al sector del kirchnerismo y también, obviamente, al sector del peronismo del sur, de San Rafael puntualmente. Así, dadas las cosas, lo que dice su entorno es que él quiere ser, lo que no dijo nadie, el presidente del PJ unido. Con lo cual van a hacer todo lo que sea posible para que no haya otras listas de aquí al sábado, que es cuando se tienen que presentar las listas para las próximas elecciones. Tenemos muchas preguntas, pero son las 11 de la noche. ¿Alguno con malicia? No me acuerdo cuál de los tres me lo contó. Decía, pero ahora que Cristina va a ser la presidenta del PJ, Emir va a querer ser el presidente del PJ local? ¿O por la asociación que alguien podría generar cuando él está distanciado? ¿Distanciado del kirchnerismo nacional? Sí, sí. Yo creo que sí, porque van a hacer una extinción. Van a decir, por primera vez, nosotros vamos a tratar de potenciar el PJ mendocino. Tanto que nos venían pidiendo un PJ a la mendocina, es lo que vamos a tratar de hacer. ¿Se acuerdan quién ponderó acá a Emir Félix? ¿Quién? Sí, sí. La misma... Ah, bien, claro. Entonces parece que las cosas pueden estar bien. Sí, claro. Lo único que estaba de esa foto que me encantó, es la sede de atrás que no la tienen más y la calentura que tenía el dueño de ese inmueble, dice que se lo tenían hecho un desastre y que no aparecían para devolvérselo. Y que la vi que... El dueño del inmueble de Calle España. Buena historia para desandar otro día. Gracias.